El día de hoy se dio a conocer esta nota que ustedes estarán viendo en pantalla, en la cual se menciona que un adulto mayor se terminó quitando la vida, bajo el argumento de que Banco Azteca le arrebató los ahorros que va generado a lo largo de su vida, que se presume que era poco más de un millón de pesos y que bueno, se le desaparecieron según lo que él comenta o lo que dejó escrito antes de que bueno, se terminara arrebatando la vida. Y a ver, aquí es donde yo hago una serie de cuestionamientos y preguntas que a la oposición no le gusta. Cuando Andrés Manuel López Obrador empezó a cobrar impuestos a los grandes corporativos, grandes empresas, los primeros que salieron como perros con rabia fue la oposición y dijo, no, ¿por qué le cobras a los grandes empresarios impuestos? ¿Por qué le cobras a los grandes corporativos impuestos a Andrés Manuel López Obrador? Eres malísimo, eres malo. Y déjenme decirles algo, para que tú seas considerado un gran contribuyente, una gran empresa, tienes que tener un ingreso mínimo de 1.500 millones de pesos anuales. Si tú te pones a analizar qué porcentaje de la población representa esto, es una cantidad muy, 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 muy mínima. O sea, prácticamente nada. O sea, es muy, muy poca la cantidad de gente que percibe ese monto o mayor. Por ello, cuando este tipo de cosas ocurren, es lamentable que personajes de oposición no salgan en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en cualquier medio que tú quieras a decir, esto es lamentable, es terrible que este empresario haya hecho esto, es terrible que este tipo de cosas. Y también habrá algunos que van a decir, ya ves, y Andrés Manuel López Obrador le condone impuestos a Salinas Pliego. No es cierto, señores. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, ya lo dijo, el SAT se está encargando de ello. Y el SAT reportó que Salinas Pliego lleva perdido seis juicios en primera instancia por un monto de 32 mil millones de pesos históricos, lo que significa que ese monto va a incrementar cuando tenga que pagar. Y entonces, lo que a mí, lo que aquí me preocupa, o lo que también quisiera saber es si esto es verdad, o mejor dicho, si esto que mencionó el señor es lo correcto. Porque imagínense, si le arrebataron los ahorros que había generado sin una razón aparente, sin ningún motivo, pues entonces ahí lo que está haciendo Banco Azteca es robarle a la gente. Es básicamente acabar con la vida de las personas, porque tú no sabes qué tanto se mató esta persona para obtener ese millón de pesos. No sabes que si trabajó 20, vamos a decir, 15 horas al día, no sabes si trabajó 12 horas al día, no sabes cuánto se mató para obtener ese recurso. Y si es que realmente Banco Azteca hizo eso, y ya se está mencionando que se está investigando lo que se dijo por parte de esta persona antes de haberse quitado la vida, se dice que ya está investigando. Y esperemos que si las indagatorias dicen que Banco Azteca le quitó el dinero sin ninguna razón aparente, o sin ningún motivo, pues yo diría que Banco Azteca se tiene que ir así. Sí, pero de México, porque ese tipo de cosas no se tiene que permitir. Pero en el caso contrario de que si hay alguna razón, un elemento para hacerlo, pues ahí no podría argumentar nada. Pero si no es así, si es que a la persona realmente lo que él dice es lo correcto, pues contra ellos, ¿no? O mejor dicho, todos los que tienen a lo mejor cuenta con ese tipo de personajes, pues déjenla, porque no vamos a hacer que aquellos que se joden a la población de nuestro país se sigan beneficiando a costa de que unos cuantos, pues no, se les quite lo que tanto les costó. O sea, un adulto mayor, esa persona a lo mejor ya no podía trabajar, por eso ahorró esas cantidades para que, pues no se tuviera que preocupar. Y que imagines, llegue y te diga, no, pues ya te lo quitó el banco al 100%, ni modo, hasta luego. ¿Qué crees que tan mal se sintió esa persona para luego llegar a hacer lo que, pues, lo que él hizo? Entonces, vamos a ver en qué es lo que terminan las investigaciones, vamos a ver qué fue lo que ocurrió, vamos a ver cómo es que, pues, se da justicia y que ahí entre la unidad de inteligencia financiera. Es lo que yo diría, o lo que me gustaría, para que Santiago Nieto esclarezca qué fue lo que ocurrió. O sea, yo lo considero así y, pues, Santiago Nieto es una persona que es, pues, incorruptible. Esa es una persona que, pues, busca la justicia sí o sí, sin importarle quién sea. O sea, y lo hemos venido viendo, él tiene amenazas de muerte a, pues, en grandes cantidades por parte de grupos criminales del, pues, no puedo decir los nombres, incluso, ni siquiera incluso las letras por las cuales, pues, se les menciona. Pero varios grupos criminales lo han amenazado por eso. Por ello, yo diría que si entra a la unidad de inteligencia financiera a checar qué fue lo que ocurrió y si le robaron el dinero o si el banco fue el que se lo robó o si a lo mejor un tercero retiró esos montos, la pregunta es cómo. Porque tú cuando retiras grandes cantidades de dinero o cuando quieres retirar montos muy importantes, o sea, un millón de pesos no lo puedes retirar de golpe así, vas al banco en un cajero y ya, voy a retirar un millón de pesos. No, no es tan sencillo. Ni tampoco puedes hacer transferencias de grandes montos de recursos. Tiene que haber determinadas acciones por ahí y si alguno de los empleados que trabaja en Banco Azteca hizo alguna tranza, pues, también que pague y que pague el resto de su vida. O sea, yo diría que se tiene que castigar así si es que a lo mejor no fue Banco Azteca, pero si fue uno de sus empleados, pues, directamente a la cárcel por robarle a una persona que, pues, ya era un adulto mayor. O sea, que su futuro ya no... Lo único que le quedaba era esperar a que le llegara, pues, el momento. En el caso de esta circunstancia, pues, se tuvo, se adelantó. Como se suele decir. Por ello, cuando algunos de la oposición me dicen que pobrecito los grandes empresarios que están pagando impuestos, me preocupan más a mí la gente, los mexicanos, que, pues, esos grandes empresarios que perciben ganancias gigantescas le estén pagando montos muy, muy pequeños a sus trabajadores que ni siquiera ya cuando se van a jubilar les alcanza para obtener un ingreso necesario para sobrevivir. O sea, o mejor dicho, para vivir. Lo que les dan es para sobrevivir. Eso, eso sí me preocupa a mí. Y es lo que ha abordado el actual gobierno. Por eso se han generado reformas. Por eso se ha buscado que el tema de las Afores, que son las que manejan los recursos del retiro, pues, reduzcan su tasa o su cobro por manejo de las mismas. Y así el ingreso o el recurso que se obtenga llegue directamente a los bolsillos de esas personas. Porque en México, por desgracia, tenemos ese problema. Que en las administraciones pasadas dijeron vamos a crear empleos. El problema es que eran empleos muy mal remunerados en los cuales ni siquiera te alcanzabas si tenías una familia. O sea, eran montos que si tú no estabas especializado en X o Y tema o incluso a pesar de estar especializado te pagaban cantidades absurdamente bajas que con relación a lo que hacías no valía la pena. Pero bueno, esto es algo que no se ha visto o mejor dicho, que no se veía por la oposición. Hasta este gobierno fue cuando se empezó a tocar eso con el tema de la reforma, el outsourcing, con el tema de que los grandes empresarios pagaran los montos que tenían que pagar con el tema de salarios justos. Porque eso es lo que se busca con el apartado de la reforma de outsourcing. Que las grandes empresas o aquellas que están subcontratando paguen cantidades justas, que paguen cantidades adecuadas, que no solamente tengan a la gente ahí con salarios miserables, sin prestaciones. Incluso algunas de ellas se mencionaba que trabajaban como factureras o empresas fantasmas. Así eran las cosas antes. Pero bueno, la nota es bastante, bastante cortita. Incluso aquí creo que se ven algunos documentos de ello. No sé qué es lo que contenga porque no se alcanza a ver muy bien. Eso ya dependerá de las autoridades. Dice que ya se está investigando estos temas. Esperemos y se llegue con los responsables. Y que si a esta persona le arrebataron su dinero de manera incorrecta, de manera totalmente abusiva, que pague el que tenga que pagar. Y si fue el banco, pues a chingar su ya sabes que de México. Y si fue una persona, pues directamente a la cárcel y de por vida. Porque esto que hizo el señor fue derivado por la acción que llegó a cometer algún criminal. Y ahí todo el peso de la ley. Ahí no se puede tener ningún respeto por esa persona. Ahí directamente y a la cárcel por ese tipo de acciones. Pero no me queda otra cosa que decir. Más que si esta información les agradó, me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos vemos muy pronto. Gracias por ver esto. Hasta la próxima y adiós.